Saludos, caray, o bienvenido señorino Jo, yo soy un gran invitado por este congreso. Entonces, ahora tenemos esta historia del Centro de Segura Esplanto Cultural, que es fundida en estos tres años, y en unos cuarenta o cuarenta minutos presento una historia de tres años. Entonces, la oficina es que me presento en el Centro de Segura Esplanto Cultural, y en este curso de convenio entre Corea y Japón, y en los gastos de los países y los españoles, y en los australianos, los cursos de Segura y el libro de Serbo, quienes instruan a los esplantes. ¿Cuál función es el Centro de Segura Esplanto Cultural? ¡Festo memorial! Y, en fin, concluido. Primero, me presento en el Centro de Segura Esplanto Cultural. El Centro de Segura Esplanto Cultural es fundido con tres años. El Centro de Segura Esplanto Cultural, y en los estudios de Segura Esplanto, y en los libros de Serbo. El Centro de Segura Esplanto Cultural, que se fundó en los libros de Segura Esplantonhos y en los libros de zehn millones de años, que se fundó en los libros de十 y en el año reguario se reunió. Y en el año pasado, en el año pasado, se reunió en el curso de base. Y en el año pasado, en el año pasado, se comenzó en el curso de 350. en el 20 de cada curso comenzó, y fue el memorial de 300 cursos en el año 2017. Seul ha estado en el centro de Seul, en el centro de Seul, llamado Myeongdong, entonces, comprende la construcción de este día, y Luis, en el centro de Seul, en el centro de Seul, en el centro de Seul, y en el centro de Seul, y también tiene el signo, con Agro, y el internazio de la Comisión de la Comisión de los Estados Unidos, y en los últimos 30 años, el primer internazio de la Comisión de Corea y Japón, y la Comisión de los Estados Unidos, en el centro de Seul, en Corea, y la Comisión de los Estados Unidos, en Corea, y la Comisión de los Estados Unidos, en el centro de Seul. Se hace dos años de los españoles colectivamente, y en dos días, los estudiantes aprenden y enseñan. Y después, a partir de la palabra, y es el placer de la palabra, en cualquier curso de convenio ocurre. Y también tenemos la reunión internacional en Corea, y también tenemos la pandemia de la pandemia virtual. Y en este año, en april, la tercera reunión de la pandemia virtual. Gastos en extranjera y con Australia esplandistas, y a veces ven a los esplandistas extranjera, y a los belga esplandistas, y también en Rusia y en Alemania, y en Hungría. Y en el año 2016, me participé con Corea esplandistas en el congreso de la tercera reunión en Bandung. Probablemente ustedes en Australia y en Nueva Zelanda esplandistas, me recuerdan la reunión. En la foto se encuentran a Francisca, Sandor, Helen y a los españoles y a los españoles y a los españoles y a los españoles y a los españoles. Gracias. 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 Y en el congreso, este año, están en la conferencia de los españoles y a los españoles y a los españoles y a los españoles. No se olviden de que no se olviden de los españoles y a los españoles y a los españoles y a los españoles. Y a los españoles y a los españoles, muy buenos años, tenía contactos con ellos. Así me acompañé a tres coreanos españoles, cristianos, que teníamos un gran tiempo. Sandro visitó mi casa, me recordó la foto. Buena memoria de Blanco. Sí. ¿Te memorias? Sí, tenemos un Valdéblan biciclón. Sí, sí, justo. Sí, sí, sí. Y en esta sala, desde siempre, de pleno pleno. Cursos de todas las monedas para los estudiantes. Con cursos también. Y también, con internet, conmigo. Y también, conmigo. Amir también, conmigo. Y también, conmigo. El ex director de Samsung comentó que aprendió esperanza. Este libro que medía, desarrolló en la lengua de los libros de Julian Modest. Y aquí está el libro. Y aquí está el libro. Y aquí los referentes de Samsung años, traducido la novela original en la lengua coreana, y eso es muy maravilloso, y el libro dones motivos a sus amigos, que son de Daure Venas, ex directorio de Samson, por Lerini Esperanto. Entonces, pienso que el traducido es el resultado de la lengua de Esperanto. Y en el Centro del Oculturo, el Centro, y como ellos necesitan reunirnos también, aprenden y leerlos, y todavía les enseñan a Esperanto. Antes de la pandemia, el tiempo de Roma y Vénesis, también la pandemia de Vénesis de los 1 o 2, por el flujo de la pandemia del cruzano y malmultígis, también de horas. Puedo ser feliz de 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 ser feliz. En el curso, 350 cursos de credible, que va a ser feliz de ser feliz de ser feliz de ser feliz de ser feliz. Y en Corea, en Corea, hemos encontrado temas, colectivos, o visitados cursos sobre el tema de la pandemia, por lo que hubo muchos cursos. Y, por lo que hubo muchos cursos, y a veces los cursos sobre el club de Rotario, y también la libro de tradición. quien se instrua a Esperanto. En concreto, me presentas. Baja curso, en un año, en tres cursos, y después, en dos horas, los cursos aprendan la basación gramática. Y después, me obligan a aprender durante dos meses, y aprenden la conversación y el lenguaje, y después, en un nivel más alto, durante tres meses, me escribí libros y me encuentro con los españoles coreanos entre Zoom y Facebook. Aquí hay un libro. Y después, en tres horas, en tres cursos de Esperanto, donde en la primera lección, en el lenguaje pronóstico, el pronóstico personal, el pronóstico, y la pregunta, el verbo, que la pregunta, en infinitivo, y se funcione el numeraje, y también se ponen en tres cursos, que continúe, comparando, participando, relativo. De esa manera, en uno mes, y aprenden a leer gramaticales de Esperanto. La primera lección es muy grave. En la primera lección me invito a la Internet, y presentan los actuales usados de Esperanto a sus comienciantes. Y en el oculto se remarca que la Esperanto es usable, practicable, y esta es una gran votación por la Ciudad. Por eso, me recomiendo que la primera lección es muy grave, porque decidimos que la primera lección es muy grave, porque en la primera lección, la invitación de bastones votivos, y la práctica de esperanza, que es muy grave. Y en mi curso, me mostramos todos los libros relacionados con las demandas. Y en mi curso, me mostramos todos los libros, quién es el niño, y la diferencia entre quién y quién. ¿Quién es cristiano? ¿Quién es explorador? 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 ¿Quién esua attackista? ¿Quién es explorador? Espero muy y estas từ 3 2 En el cabello, vi mostramos este libro de nosotros, en este caso, los cruzanos son más fáciles de concebir la noción. Y en este caso, en este caso, me mostramos los libros de la gramática y los errores. Y tú estás eficaz, por ti, atentos, y puedes mostrar cómo esperanza es fecunda en el campo literario. Y en este caso, en este curso de la gramática, cuáles son palabras, cuáles son veros, cuáles son utilizas. Y en este caso, en este caso, en este caso, me enseñé toda la gramática, cuáles son, cuáles son. Y en este caso, me enseñé, cuáles son. Y en este caso, me enseñé, cuáles son, cuáles son, cuáles son. Y cuáles son, cuáles son, cuáles son, cuáles son. instruir, que los cristianos aceptan el nivel de las frases fáciles, que ellos han aprendido a aprender a aprender a aprender a aprender. Y también a aprender a aprender en la lengua de aprendizaje. Y después de una conversación, el trabajo de venís tenis cif per cursói caí ducent, cúmpte que pónai, electíte frásoi, en cuí trovidas la dirágio de examenov caí filosófial racontói caí literatura joi. De tía manera, do lau etape, vi gvidas cursón dun naumonatoi do lau mi asperto postun naumonatoa sem pausa lernado pobus naski competentan esperantisto. Kiel funcí igu esperanto centro? Do, por fondi cultural centrum au curs educaion, debas esti tri condicioi. Uno, debas esti curséio. Cine, debas esti loco. Due, debas esti cursugvidanto. Tai, debas esti cursanoi. To, iaen, se ni habus tri condicioi, ni pobas okazizgi cursón iaen, kurseio, gvidanto, kursano. Tio, tri condicioi, estas, neplai. Tu, mi presentas seola espantokulturcentro. Seola espantokulturcentro trobizas maximume 10 quinze sedioi. Despač. Negranta. To, facte, cis nun, neniu fralasis la cruzeion pro manco des sedio. Tio, sinifaske, cia mal prii. Circau, maximume circau dec. Komoi, venas, jumonate. Kai, ciumonate, mi devas pagi lu costum, 2, cent, kvindek euron. Semine pagus lu costum, la procedanto de la construgio for per os min, cioe, 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 Tahu, cioe, maria성이, mi mem, solvi, la luce costum, per mia, a shitoe, tameen, mi, a ne pobus, mi ne pobus, a teni, la chambron, pro manco deiplicit mono, tia, en la festo, En la memoria del 30 de este curso, me pedí publicar el Ponte de Esperantistas, y ahora, cerca de 30 Esperantistas, que se han dado dinero para pagar el costo de la cruz. Entonces, muchas gracias a ti, que se han dado gracias a ti por tener la cruz. Y, cuando estuve en el centro de Seul, eso significa que, relativamente, es fácil de hacer la cruz, por metro o por bus, pero la cruz es muy oportuna. Esto es también en buena condición. Y, también, usamos la moderna red servo. Facebook por Amikiji Internaci, y usamos Skype por Zoom. Y, por último, usamos Zoom. Y, también, usamos Facebook por Amikiji Internaci, y, por último, usamos Zoom. Y, por último, usamos Facebook por Amikiji Internaci, y, por último, usamos Facebook por Amikiji Internaci. Aquí, todos los varios cursos son los primeros, y, por último, usamos Internet. en internet. Fácil puede encontrar un informe más específico en internet, y es grave que recomiendo de los aprendizajes, recomiendo de los aprendizajes. Esto es muy grave. Si los aprendizajes les recomiendan, sean amigos, padres o hijos, les recomiendan. O vi leer un aprendizaje en nuestro centro, ¿en qué comentas? El aprendizaje va a hacer un curso en una semana en el sabato y a las dos horas. Esto es muy grave. De esta manera, los aprendizajes les recomiendan a los esperantos y sus iconos. De mucho al mucho, los esperantos están presentados por todos. Gracias a todos. Y, si me considero, por sucesa función del centro, primero es que el costo de debas este mal grande. Si Dios pesa, no puedes tener onge, debas haber cursos de tiempo para regular y sin pausa. Sin pausa. Y el nombre no grabas. ¿Quién de todos vienes? ¿Quién no grabas? ¿Qualito o cuánto? ¿Qualito es grabar? Y yo no esperaba por el gran número de cursos. Un hombre bueno. Entonces, para mí, de esa manera, para mí, ¿quualito y sagrado? Y en el primer curso, en el primer curso, en el primer curso, en los 30 años, y aquí, tenía 30 cursos. En el tercer curso, en el primer curso, en el tercer curso, en el primer curso, en el segundo curso, Esperanto. Comprendeble, si no se resta en Esperanto, también me esperas que si hubiera una buena impresión sobre Esperanto, y ya regresamos al Esperanto. Me encuentro muchas veces en casa. Y en la parte de los brazos y los brazos. Ahora, los españoles y los españoles y los españoles se encuentran regularmente. Para los brazos, los vendredes, los españoles, los españoles, los españoles, los españoles, los españoles, los españoles. Es decir, hay muchas diferencias. Y, por lo tanto, nos hemos visto en la primera parte de los españoles. Eso es un motivo muy útil para practicar Esperanto. Y, por lo tanto, el brazo es una conversación simple. Y el brazo es un evento para presentar con un tema concreto. Y, por lo tanto, el brazo es un tema que se puede hacer. Y, por lo tanto, las dos continentes que todos los españoles, todos los españoles, todas las semanas. Y, por lo tanto, los españoles que todos los españoles, todos los españoles, todos los españoles. divididas en las chambres, para que todas las conversaciones se liberan. Primero, en Memorial 3DK curso. En 1996, tuvimos eventos de Memorial 3DK. Los estudiantes generales, el doctor Lee Jong-yon, que llamó team chastis, y el memoriale de la Jenta curso. 150, 200, 250, 300. Y en la memoria de la tercera curso, entonces tenemos la simposión ante la escuela UCO. Y la amíra, la propia cantista de la artículo en la revue. La primera memoria de la Tricenta Curse del Museo Lesbos Culturales Centro. En el Tricenta Cuarto Curse, un hombre venió. Y en diciembre mi curso por el exdirector de Samsung. Y en este me concluyo. Educado es la más fuerte hilo que puede cambiar el mundo. Perdón, expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela Díriz. Por mí, educado es la pregrava por ni amovado. Sin semado, sin educado, ni el ni amovado progresos. Entonces, tío, esta es mi firma. La firma, creo, te armi forlas. De origen, me han cruzado por mi vida. Just mi alas das Piro. Diraje de Oriental Filosofo, se vi planos recorti ion ene de un iarro, vi disciutu riserron. Se vi planos preni ion ene de decliarroi, vi plantu arbon. Se vi planos gaini ion ene de via vivo, vi crescigu confortum. Ion fortu e stas pregrava. Ion fortu e stas cheva motoro tenia movato. Ion finito, se ecogistus esplanto eduqueio, almeno in a chef urbo del mondo, la revo de examenofobus realigi pli frui. Questa è la mia personal opinione. Mi laste audito è che in Australia non va esplanto eduqueio, al cruceio è sfondita. Mi esperasca, la nuve fondita eduqueio, prospero. Mi esperasca. Mi presento, mi presento mi desperto, mi non voglio fare a pompe, y también me voy a presentar a mi día de hoy con el título de Seule Esplanto Cultural Centro, y en mi fin, a mi presentación, y a las razones de las demandas, me voy a responder. Muchas gracias por haber escuchado. Gracias. ¿En qué onda urbue de Corea EO estás activa Esperanto Movado? ¿En qué onda urbue? Estas activa Esperantistoy. Ah, 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 ah. Eso es lo mismo. Ahora, la lengua nivela, mi pueblo diría que en Corea vivimos en circa... Al menos 100 homóe povos paróli esperándolos relativas buenas. ¡Oh, síguo estás! ¡Súficientemente imponente! Ya, no mi relativo en un coreano esplantista que estudias espantadiligente, el principio de los medios sociales y la Internet, donde hablas ofta en contacto. Relativo, lo veías más allá como multas. Todos habéis estudiado en el programa Duolingue, y qué role podéis tener en la educación de los esperantos en la vida? Sí, es interesante. Es decir, no es posible que vengan por los esperantos en la vida, así que vengan a las personas que gustan las dos lenguas. Sí, yo intenté leer la lengua en la lengua de dos lenguas, y sí, yo ahora puedo leer y escribir, pero no puedo hablar de todo el tema, pero no puedo conversar con el computador, ¿no? No, no, no. ¿Estas en el sabato y las dos, ¿visteis en la vía tur, no? Sí. ¿La otra pregunta es que... ¿Como es el relato con la Corea Esperanza? Ah, una, ¿estas en la vía tur? que vi ciu-tage ciu-tage porque ventas cultural centro car vi havas cursos ciu-tage de grande número uno o duho me venas también por mí número negras cuanto negra vas porque yo mi ciu-tage havas cursos tiene tres eficaz aunque por mí bono kai via dua demandó relato inter korea esplanto asocio kai cultural centro cune yes yes tres harmonie mi en kulturo centro nascidos novos esplanto istoi kai ili alijasal korea esplanto asocio kai anko tis tre grande demandó char mi 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 meneza es lingvistico mi estas mi estudios organizados en universidad administración que planado mi estudios mi bonestias que la aboto de organización tis significa que landa asocio es korea esplanto asocio kai mi ultracentro es persona cruceio cine por tio me pas esti concurrenza relato entre du organización por tio do mi instruas kai leñinto alijasal korea esplanto asio por tio me pasesti y ya conflicto malharmonio tu tenias el problema tu te respondo bueno saludan kiam lich profesor o lich un ki este vice presidente de universal esperanto asocio antal sepiaro en la cefurbo de irano tayrano mi avis la plesuron capdi gravegan paroladon sed en 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 la profesora que son bonos paroles sobre la movado en net nur en korea y sud korea y y en y en el mundo. Y en el paso del tiempo, no me recordaba que durante unos 10 años o 12 años me encontré un riesgo. Si estuviste en Katmandu o en Bangalore. Bangalore, ¿verdad? Sí, la circunstancia es distrán, ¿verdad? Me debes dividir en el mismo tiempo y el mismo tiempo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y yo, ¿verdad? 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 Esperanto, ante, meble, Cavarro, Cabin, Jarroi, escribes sobre ellos, y recomendamos a la misma Ministerio de Educación, a Lía Verena, que yo estoy en el Parlamento, no comprendo, Susan Clos, y ella, Catrín, y le dieron, que, bueno, 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 yo no escuché por la nueva fecha en el centro, pero definitivamente quería una investigación, y que llegué, porque me encuentro la verdadera situación. Y, por lo tanto, me hubo una buena coincidencia, y espero que todo inicio evoluya positivamente. Gracias. Entonces, ¿cuál es el nuevo esplanto centro en Sidreño? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Sí, la situación está muy complicada. ¿cuál es? 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 ¿Yo? Me pidas bien confeso A testo Una demanda Estas en tu Tricent Vindek Cruzoy Si vi memoras Queoma Cruzo Mi parte Avis Mi devas type Mi mem ne memoras Mi es un Tres frua Ah 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 Buone Momentum Oh We test As we An system Ah 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 Now Do Have let me Find This Two Now 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 De Kbar Ah Pardon Mi Ah Mi Mi notas Vian No Mon Tambien Iam Do La La Programma Estes Do Detruita Proto No Netrovisas Vian No Mon Eta Orde Yes Negra Bastou Mi A Andon Ando Hablé Frescao De Kiaroi Iu Suda Koreano Kiwi Faris Australiano Australisano Si Iris Al Fakke Li Estes Profesoro En Kimilson Natia Universitatum En Nura Coreio Hai Li Estes Profesoro Pri Linguistico Li Instruis Pri La Evoluo De Inter Evoluo Inter Sudakai Nordakorean Koreal Lingbo Li Instruis Tiön En Kimilson Universitatum Kaili Diris Almi Que La Condicho Nun Estes Matora Kai Preta Por Instrui Ne Nur Pri Koreal Lingbo Sed Pri Esperanto Tiam Li Demandis Almi Chumi Pobas Veni Al Pyongyang Kai Li Gividos Min Presentos Min Al Ci Estudento Kai Anka Conatuloi Hai Li Diris Ammi Chumi Interessijos Instrui Esperanto En Nord Kori Mi Farte Tres Interessijos Sed Chiam Oni Devas Zurgi Sian Vivons Chine Chiar En Nord Korea Io Estas Longa Historia De Mortigo Sed Presenta Ion Pri Excel Landai Popoi Aux Tioi 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 Era Fer So El Min Pobas Tutte Credi Que Kim Jong Un Men Consentas Esperanto Estud Instrui 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 Dita En Nord Korea Yo Min Tutte Tioi 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 Mi Consid Que Vi Neniam Iru Al Nord Korea Vi Ne Consentas Tioi Instrui In Nord Korea Tioi 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 Ante La Pandemia China Esplantis Visitis Nord Korea Yes Kai Instrui Esplantons Tioi Tioi Cicerino Cicerrono Tambien Domine Audis Post Signum Si Ili Mara Paris Nun La Pandemia Nehavas Contacto Entre Cino Kai Nord Kore Yes Pobas Anzera Fero Sedam Yes Yes Laute Tio Profesor Kiu Esa Suda Koreano Original Lui Dira Que Ili Nebulas Ioan Influon De Usonoi Usonoi Sed Neutrala Lingua Cielo Esperanto Estas Conbena Ciel Machu Tung Mim Suda Suda Regimo Dimilson Estis Supesita Espantisto Cai Estis Do Espantavortaro Anka Norda Coreia No Dami Vividas Do Non Prescau Ne Ne Utrovidas Cielo Cielo Mi Havas Demandon Io Meti Exter La Cado De Via Presento Cielo Estis Do Germanioi La Germana Lingua Evolui Si Malsame En La Du Parto Tu La Corea Lingua Nun Estas Iom Malsame En La Nord O En La Sud Yes Nature Principe Sud Coreia Trovulte Ujas Angla In Vorto Yes Dami Dora Coreia Presca Ujas Angla Lingua Tchun Ne Purti Es Granda Diferencia Entre Du Landoi Do Vulte Changes Do Lingua Medio Kae Oni Anko Desorgas Post Post Eventual Unijio Ties Tres Serios Problem Chulat China Lingfo Havas Grandin Influon Cela La Norda Corea Lingua Cina Lingua Cina Simila O La Angla Influas La Sud Corea Lingua Ne Ne Ciar Do Do Coreia Do Accenta Siyan Propran Do Regimen Caracteron O Dictator 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 de China. Saludad y adiós. El duono de la corea lengua viene de China, de la angla y la latina. No, no. Si no ideogramo, quiero estas para ser estas. La estructura que la sintaxo, la gramática, la word, la word, la word, la word stoco. La word stoco. Oni puedas diri que la word stoco y la corea, la angla, la duono de la word stoco. Esta es la latina. Que no es este ideogramo. Esta es la China lengua. Se de mil, du mil yaro y antao. Es importante. Si los europeos comprens que los japoneses pueden comunicarse con otras lenguas, y todos no. Toda Corea no puede comunicarse con chino o japan o sin lengua. Toda la otra es la palabra y el fronante sistema. También, por ideogramo, estas similares en japano y Corea. Si, 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 si diras que estas ideogramo, estas la, 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 la originae de la word, La urgeneta.— Ky, ёel, la latinae. Estas en la, la França, la Hispanae. Cae malsamigis e, o é un tx. En du mil inaroe. Ne ne estás la, 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 la samae. Sed, Nurse, en la la, du Mil iaroe. E, R, San, Se, Wu. Estas mal samae. Nun sed, Ili havas la samae origen, samain originoen. Kai, en citiu, oni povas diri que estas la sama situatio kiel en la angla, la franza, la hispana kun latina. Mi esperas que oni povas compreni kion mi diri. Pobus esti, pobus esti, kola lingbo, anco esti, influita de china lingbo au sono, en un momento tu te marsama pronti sistemo. Yes, la tang, char, la, titiu, i vuerto, veniste la tang, tang dinastio. Tang dinastio? Si. Vi es a facul, fri historio. Ah, mi. De Sandor, esas tempo? Je, je, sainas, vi plenume, do, estes nun pauso, do, se, ompe volas, darigib, darigib, sed, private, don, nini alcheltos, kai, senyoros, lo silo, multe, gan danko, che vi ha presentato. Vi dankas, vi.